internet es la gran ventana al mundo un canal directo y permanente que nos permite acceder a millones de páginas repletas de información y de datos pero creada la oportunidad para el progreso abierta la veda para los delincuentes presten atención a esta imagen es el mapa de impacto de los llamados eventos maliciosos que registra el instituto nacional de ciberseguridad así están en las últimas 24 horas aragón españa y ahora lo van a ver el mundo los círculos rojos que ven parpadeando son posibles ataques o zonas vulnerables tanto en fuentes públicas como privadas y toda esa actividad se resume en el nivel de impacto en el nivel de alerta en españa que ahora mismo es del 32% el año pasado se registraron más de 33.000 incidentes relacionados con la ciberseguridad en nuestro país más que en 2017 y dicen los expertos menos que en 2020 porque este tipo de delincuencia es cada vez más habitual el último en sufrirla el ayuntamiento de zaragoza con el que hablaremos en unos minutos los datos son el nuevo dorado y los malos lo saben por eso hoy nos preguntamos cómo consiguen secuestrar nuestros datos porque lo hacen que podemos hacer nosotros para protegernos la respuesta esperamos encontrarla en los invitados que nos acompañan hoy que son ricardo jota rodríguez buenos días experto en seguridad y profesor de la universidad de zaragoza buenos días y fernando tricas vicerector de tecnologías de la información y la comunicación de la universidad de zaragoza buenos días buenos días fernando son habituales más de lo que pensamos estos ciberataques bueno los ataques cibernéticos los ataques a nuestros ordenadores son permanentes y continuos todo todo el tiempo hay alguien que está intentando acceder a un sistema por un motivo por otro es así sí 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 ahí esto va a ir a más además hoy en día con todo lo que vamos a vivir con toda la revolución del internet de las cosas todavía va a ser un poquito más problemático vamos a decirlo así y para empezar por el principio en qué consisten estos ataques para que lo entendamos todos bien lo que está ocurriendo es los típicos casos de ransomware que es un tipo especial de malware que lo que hace es o bien bloquear o bien cifrar todos los datos de nuestro equipo y pedirnos un rescate en manera económica de manera que tenemos que pagar un cierto dinero para poder recuperar nuestros nuestros datos o nuestros dispositivos y además esos rescates se suelen pedir en criptomonedas que se llaman en el bitcoin claro un poco el objetivo de los delincuentes o de los ciberdelincuentes es usar este tipo de monedas que dificultan un poco lo que es el traseo de quién es el que está detrás de esta de esta extorsión claro porque es fácil o es muy difícil averiguar quién está detrás de esos ataques es bastante difícil sobre todo porque esas monedas son por definición anónimas y además se hacen a través de pasarelas que no están en países en los que la policía puede fácilmente investigar o a los que la policía puede pedirle que nos ayuden y por lo tanto es bastante difícil son personas que son de nuestro país por el hecho de sufrir los ataques aquí en españa se puede pensar que son personas de aquí o pueden estar muy lejos de nuestro país puede haber de todo puede ser gente de países típicamente nos están diciendo ahora que vienen de países del este pero también pueden ser personas que son cercanas que utilizan infraestructura a través de terceros países puede ser casi cualquier cosa porque en el momento que estamos en internet en el momento que estamos en la red podemos acceder a recursos de otros sitios que luego sirven para hacer el ataque aquí puede ser casi cualquier cosa y además es casi cualquier cosa porque es muy sencillo lanzar un ataque de este tipo pero lanzar casi cualquier tipo de ataque y además lo que sucede es que son ataques que son muy baratos de mandar mandar un montón de correos es casi gratis entonces bueno se prueba se mandan y si alguien pica pues lo que ganemos lo hemos ganado ese día claro porque además ese es el formato que se utiliza habitualmente el del correo electrónico enseguida vamos a profundizar de qué manera lo hacen pero es que los malos han atacado esta semana el instituto municipal de empleo y fomento empresarial de zaragoza que depende del ayuntamiento de la capital aragonesa carmen errarte consejera de economía innovación y empleo buenos días muy buenos días fue precisamente así mediante un correo electrónico un mail con una falsa demanda de empleo que al abrirlo infectó el sistema del instituto municipal de empleo sí efectivamente fue aproximadamente así el instituto municipal de empleo es un instituto autónomo aunque dependiente del ayuntamiento de zaragoza y sufrió ese tipo de ciberataque nos encriptó los servidores y la información y para poder desencriptarlo para poder tener la clave que nos dé otra vez acceso a nuestros servidores y a la información esos estos delincuentes nos solicitan un rescate que evidentemente el ayuntamiento de zaragoza no va a abonar llamaron enseguida por lo que tengo entendido al centro criptológico nacional y al instituto nacional de ciberseguridad para que les echaran una mano con esto creo que todavía a día de hoy técnicos de estos organismos de madrid continúan en zaragoza para ver lo que ha pasado están intentando solucionarlo como lo están haciendo si efectivamente técnicos de esos dos organismos están trabajando conjuntamente con nosotros con un equipo dime fed y desde ayer se incorporó al comité de trabajo y tomó las riendas los técnicos de sistemas del ayuntamiento de zaragoza en este momento en ese operativo están trabajando todos los actores que hemos comentado bajo la dirección de los técnicos del ayuntamiento de zaragoza que están muy especializados en ciberseguridad y aún está bloqueado el sistema informático aún están encriptados los archivos bueno nosotros estamos trabajando en distintas vías paralelas y además ya en muy poco tiempo hemos tenido resultados por un lado estamos creando otra red alternativa una red segura es la que se están utilizando material que presta el ayuntamiento de zaragoza una red segura para conforme vayamos recuperando los sistemas y los equipos los vayamos trasladando allí a esa red segura en segundo lugar se ha instalado un software en todos los equipos para poder monitorizarlos y controlarlos en tiempo real se ha caracterizado muy bien el virus que nos ha atacado y ya el centro nacional de criptología ha conseguido instalar en nuestros equipos una vacuna una vacuna que respondería ante ese virus si es que nos queda algún ataque latente en algún equipo o en ataques futuros también hemos instalado una una sonda un túnel que conecta los sistemas del INESED con los del centro de criptología nacional es un sistema que previene ataques futuros no tiene acceso a nuestros archivos evidentemente pero mide flujos de información y detecta entradas sospechosas de tal forma que añadimos incrementamos mucho mucho los niveles de seguridad de IMESED a partir de este momento una de las cosas que preocupan cuando se producen estos ataques es que salgan datos al exterior ustedes creen altamente improbable que haya salido ningún tipo de dato al exterior efectivamente en un primer análisis de los técnicos nos dijeron que era altamente improbable que hubieran salido datos al exterior en este momento podemos decir que es prácticamente imposible que haya salido algún dato al exterior ese no es el problema este tipo de delincuentes lo que pretenden es encriptar datos a cambio de un rescate no robar datos y aparte los análisis técnicos ya nos aseguran prácticamente al cien por cien que eso no se ha producido carmenes rarte muchas gracias por atendernos en directo y por explicarnos esos detalles de este ciberataque gracias un saludo muchas gracias a ustedes buenos días todo este protocolo que nos explicaba la consejera del ayuntamiento de zaragoza que han puesto en marcha y este refuerzo de todos ese túnel que nos decía que se ha construido es como hay que hacerlo imagino si el ccn que es el centro criptológico nacional una de las características que tiene una de las atribuciones es la protección de lo que son las administraciones públicas no y uno de los proyectos que lleva ya unos cuantos años trabajando es la colocación de sondas en cada uno de estos institutos o sedes de administración pública para poder vigilar un poco monitorizar el tráfico e intentar detectar de una manera temprana no las posibles amenazas que puedan ocurrir porque además hay que diferenciar lo que precisamente nos decía la consejera en lo que es un robo de datos a lo que es encriptar esos datos para luego pedir un rescate correcto es y sí sí típicamente estos ataques para para un atacante cifrar unos datos y que no tengamos que perdamos acceso a ellos es muy sencillo robarlos supone luego analizarlos ver qué puede hacer con ellos es venderlos eventualmente es mucho trabajo estos ataques son ataques muy sencillos y muy rápidos te ataco te secuestro la información secuestrada en el sentido de que no puedes acceder a ella y te pido dinero a ver si me lo das y ahí acaba el negocio porque cualquier otra cosa necesita pues claro un poco más de infraestructura y un poco más de trabajo y la gente que se ve afectada por estos ciberataques suele pagar o no porque claro cuando ves que son cada vez más frecuentes estos ataques al final es puedes pensar pues porque consiguen una rentabilidad los atacantes evidentemente rentabilidad tienen porque hay gente que en un momento dado tiene desesperación porque tiene allí datos importantes y paga no paga mucha gente pero es lo que decíamos antes en cuanto paga 30 mil euros una 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 empresa una unidad yo hay meses que no gano eso o sea que bueno es un es muy rentable con que salga una de vez en cuando una cada día una la semana y a lo mejor no de 30 mil pero si no de 300 de 400 de 500 euros pues es un buen negocio entonces no paga mucha gente pero sí que hay gente que paga y hay que avisar de que pagar es peligroso porque nos dan la clave de descifrado desciframos los datos pero a lo mejor el programa que ha hecho eso sigue allí y esta persona que nos ha atacado ahora sabe que pagamos con lo que en el momento en que el negocio no le vaya también a lo mejor vuelve a causarnos el problema entonces mucho cuidado con pagar porque puede ser una solución a corto plazo si lo es si la persona es iba a decir honesta pero alguien que hace este tipo de cosas no es honesto si si no sé efectivamente nos ayuda a descifrar los datos pero no tenemos ninguna garantía de que mañana o el mes que viene o al año que viene lo volvamos a tener cifrado si por completar los datos que decía fernando no hay estadística recientes de encuestas realizadas en el sector no a industria principalmente de si han pagado no han pagado un 56% más o menos de gente reconoce que no ha pagado y que ha sido capaz de recuperar los datos vale un 20% dice que no ha pagado y no ha podido recuperar los datos y un 20% sí que reconoce que ha que ha pagado y aún así no ha sido capaz de recuperar los datos vale y es un poco lo que comentaba fernando no en el caso reciente también que ha habido en la cadena ser el ram software específico llamado llamado riu vale sí que resulta que en esa en esa campaña se ha visto que incluso aunque pagarás la que no digo que hayan pagado pero se ha visto que lo que cuando te daban el binario que te ejecutable el fichero ejecutable que te daba la clave de descifrado como bien comentaba fernando en realidad te incorporaba otras cosas o sea aún te hacían más daño para una segunda posible extorsión no si digamos que no te librabas de ellos por por pagar claro o sea al final esto es pues las mafias de toda la vida digamos no porque se puede hablar ya de eso de bandas organizadas que se dedican a esto sí claro son las mafias tradicionales pues que están reconvirtiendo no los jóvenes mafiosos podemos decir que bueno pues al final son como nosotros pues tecnológicos y han aprendido a que pueden usar la tecnología en beneficio propio entonces los típicos casos de extorsión que de antes pues ahora lo mismo pero en digital y toda la comunicación se suele hacer por correo electrónico igual que te mandan ese correo electrónico que no parece sospechoso de nada tú lo abres y entonces ahí al abrirlo es cuando cuando te encriptan todos tus archivos también luego se ponen en contacto vía correo electrónico para pedirte ese rescate en realidad el tema ya puede cambiar a cualquier canal de comunicación que se nos ocurra y tampoco es necesario estrictamente que haya más comunicación porque en el momento que nos mandan la amenaza nos piden que paguemos pues pagamos y a lo mejor tenemos que poner un mensaje en un foro determinado o ir a un sitio web donde decimos que somos tal y que me tratan de diversificar mucho la manera de contactar con ellos para que sea más difícil seguirles porque claro en el momento en que nosotros recibimos el mensaje y decidimos pagar o no pagar puede ser que hablemos con la policía a la guardia civil y estemos vigilando los canales de comunicación entonces en esos temas son muy son muy cuidadosos puede ser casi cualquier cosa hablamos de policía y guardia civil porque son ellos los que investigan todos estos ciberataques precisamente en huesca la guardia civil investiga un ciberataque a empresas de la provincia a través del correo electrónico también el remitente es alguien conocido una empresa de la zona a la que le suplanta la identidad y entonces el que lo recibe se confía y lo abre sargento rafael monroy responsable del equipo de investigación tecnológica de la guardia civil de huesca muy buenos días buenos días parece ser que todos seguían un mismo patrón el de enviar un email que por otro lado lo estamos comentando aquí esta mañana es la forma más habitual de ejecutar estos ciberataques sí efectivamente recibimos notificación aparte de porque tenemos buen contacto con las empresas de la provincia especialmente con empresas de de la seguridad informática y nos alertaron de que clientes suyos estaban sufriendo un ciberataque durante ese fin de semana y todo seguía el mismo vector que era era a través del correo electrónico y ha habido nuevos ataques en los últimos días porque hablamos de que esta investigación se abrió la semana pasada cuando hubo esos ataques pero no sé si han continuado bueno ya va muy poquito pero nosotros desde aquí desde el equipo de investigación tecnológica nos pusimos en contacto con la prensa para que alertara la población de esta situación de que había habido unos ataques masivos dimos una serie de de pautas a seguir para para controlar esta situación y la verdad que ha sido muy efectivo el esa comunicación y con la prensa y con la población para alertar de esa situación y la verdad que que nos ha ido muy bien nos ha ido muy bien hubo unos primeros días malos pero después de este comunicado pues la gente se ha concienciado y ha remitido pues díganos los consejos que podemos hacer para protegernos ante estos ataques bueno en principio eh hay que tener un poquito de sentido común en en esta situación en el mundo digital porque no deja de ser una extensión más de nuestra vida diaria es decir si recibimos un correo electrónico como si fuera un una carta postal de una persona que no conocemos pues nos tienen que surgir y la las alertas eh hay que hay que corroborar eh esta comunicación por una segunda vía por ejemplo una llamada telefónica para ver si efectivamente nos han mandado ese correo electrónico eh cada semana habría que cambiarle aproximadamente las claves y hacer unas unas claves de acceso a ese correo electrónico que que sean seguras cuanto más carácter es mejor eh combinarlo con alfanuméricos y y bueno principalmente es eso eh si de si detectamos en este caso que hay un un correo electrónico que desconocemos o que no estamos esperando no abrirlo especialmente si tiene un un adjunto y no queremos que nos desvele nada de la investigación pero van por el camino de saber quién o quiénes pueden estar detrás de estos ciberataques a las empresas en Huesca bueno eh nosotros estamos eh llevando una línea de investigación eh como usted comprenderá eh toda esta investigación tecnológica eh es costosa en el tiempo porque es muy específica y y bueno no vamos no vamos mal encaminados muchas gracias sargento rafael monroy responsable del equipo de investigación tecnológica de la guardia civil de Huesca gracias buenos días buenos días claro porque al final como se lucha contra esto la mejor forma es estar protegidos la mejor forma y además es muy efectiva es bastante sencilla tener un antivirus y actualizarlo siempre que nos pida ser actualizado tener nuestro sistema operativo y nuestras aplicaciones actualizadas eso es muy fácil de hacer porque los sistemas operativos actuales si no les decimos que no lo hagan lo hacen automáticamente y otra línea de defensa que es tener copias de seguridad eh nadie está libre de que de que pase algo que el antivirus todavía no es capaz de detectar o que ataque una vulnerabilidad que todavía no es conocida y esas no se puede hacer nada contra ellas entonces si tenemos una copia de seguridad es muy sencillo decir he sido atacado borro el disco duro borro lo así estoy seguro de que no queda nada allí reinstalo el sistema operativo un sistema operativo nuevo recupero los datos y en un par de horas estoy trabajando otra vez en plena efectividad eso es muy sencillo sobre todo actualizar a veces escuchamos a gente dice yo no yo no tengo el antivirus porque ralentiza el equipo porque no sé qué eso es la abrir la puerta a que ocurra cualquier desgracia porque desafortunadamente vemos que continuamente hay ataques entonces antivirus sistema operativo siempre actualizados y además copia de seguridad por si acaso copia de seguridad fuera del equipo claro en otra parte separada estar seguros de que sabemos recuperarla porque no sirve de nada una copia de seguridad que no se ha hecho bien o que no sabemos recuperar pero es muy sencillo para gente normal de la calle esas tres medidas nos protegen casi del 100% de los problemas y vale con un antivirus normal quiero decir no tiene que ser algo muy específico con un antivirus normal es suficiente bueno actualmente en el caso de windows windows 10 en grupo ahora el windows defender no que es el antivirus que te viene por defecto y han mejorado mucho su producto en relación a las versiones anteriores y simplemente con ese antivirus yo diría que ya sería hasta suficiente ahora bien añadiría también a lo que ha dicho fernando no únicamente el sistema operativo y antivirus sino también las aplicaciones que tengas y que usas habitualmente que estén actualizadas porque al final el navegador también es una forma habitual de entrada o el correo electrónico la propia aplicación de correo electrónico también es una forma habitual de entrada entonces mantener por lo menos esas aplicaciones también siempre actualizadas y en el teléfono cómo podemos hacerlo porque claro siempre nos dirigimos como más al ordenador en el teléfono cómo podemos protegernos porque además muchas personas llevan instalada incluso la aplicación del banco lo hacen allí todo automático que porque se puede hacer para proteger a través del teléfono también nuestros datos el teléfono es es todavía más fácil porque todavía es más habitual en el teléfono tenemos una dos ventajas que son importantes primero la actualización nuevamente viene de la propia tienda de aplicaciones directamente allí todas las aplicaciones que dice ricardo se actualizan solas salvo que se lo impidamos y es una mala idea de impedírselo y la otra parte es que las aplicaciones que instalamos siempre vienen de esa tienda de aplicaciones con lo que el propietario de la tienda de aplicaciones se asegura o trata de asegurarse de que esas aplicaciones son seguras en ese sentido sí que es una mala idea por ejemplo instalar aplicaciones de tiendas que no son la oficial porque allí estamos abriendo la puerta a dos posibles problemas que esas aplicaciones que instalamos sean maliciosas o bien que como dejamos que se instalen aplicaciones que no vienen de la tienda oficial pues por un correo electrónico o por cualquier otra vía de entrada nos hagan instalar una aplicación que nosotros no habíamos pensado en instalar pero en el teléfono móvil si os fijáis es bastante menos habitual escuchar problemas de este tipo a pesar de que no podemos no tenemos que olvidar que tenemos siempre el teléfono móvil encendido siempre conectado a internet y siempre disponible y sin embargo escuchamos menos problemas por estas por estas cosas que creo que son las que nos favorecen en esta plataforma también por complementar la arquitectura al final de los de los dispositivos móviles es un poquito más segura o está pensada desde otro punto de vista en relación a las de a las de escritorio de los sistemas operativos habituales y luego en los dispositivos móviles en verdad sí que hay bastante presencia de malware en algunos de los mercados oficiales como en el caso de google hay más hay más presencia de malware ahí que en el caso de de ios el de apple y bien es verdad que intentan controlarlo y tal pero por la propia distribución de aplicaciones que tienen los mercados pues google quizás sufre un poquito más este tipo este tipo de problemas no y bueno sobre todo que el usuario sea consciente de que cuando pues pues eso si le llega un mensaje pues de texto de alguien que no conoce y con un enlace pues que no tiene que clicar ahí o que si le dice una página web que se descargue no sé qué como bien dice fernando pues que no se descargue nada o sea si nosotros en principio necesitamos todas las cosas desde fuentes oficiales pues en principio estamos más o menos protegidos y también es verdad que habría que intentar concienciar a la gente de que el hecho de rutear tu teléfono para que te dé más puedes hacer más cosas con tu teléfono o hacer un jailbreak en el caso de la ios del iphone es el problema que te incorpora es mayor porque al final cuando tú haces un proceso de rutina un proceso de jailbreak en un dispositivo móvil lo que estás haciendo exactamente qué es esto porque mucha gente estará preguntando qué es exactamente eso si es como trucar un poquito el teléfono coger el rute en el teléfono es quitarle las protecciones que vienen establecidas en el propio dispositivo por parte de la casa no digamos por parte de android pues no te permite que puedas instalar cualquier cosa vale entonces hay gente que lo que hace es quitarle esta protección para tú decir oye porque tú quiero decir al igual que yo mi ordenador puede instalar lo que yo quiera porque mi dispositivo que lo he comprado y me he pagado 1.600 euros o lo que sea porque no puedo usarlo al 100% pues la gente lo que hace es y hacer este proceso de routing para poder sacar digamos el máximo provecho de su dispositivo claro al igual que ellos sacan el máximo provecho no cualquier persona que o cualquier cibercriminal que desarrolle una aplicación que explota alguna vulnerabilidad pues si el dispositivo está ruteado es todavía más peligroso que si no está ruteado porque puede tener acceso a más cosas pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más esto de los ciberataques muchas gracias fernando tricas gracias ricardo j rodríguez nosotros nos vamos a